El entrenador de Tigrillos Dorados de MRCI, Agustín Bandiera, en entrevista exclusiva para MBM Deportes, nos dio sus impresiones sobre el partido la jornada pasada, donde perdieron el invicto ante Lobos Cuadros. Lamentablemente, unas dos o tres horas antes de partir el viaje el día viernes, tenemos la noticia de la federación, que contamos con seis jugadores menos para enfrentar este partido, de los cuales cuatro iban a ser titulares y los otros dos son suplentes, pero son relevos recurrentes que yo tengo para meterlos de cambio. Esto, la verdad, nos afectó mucho nuestra planificación, nuestro desempeño, tuvieron que viajar jugadores que no habíamos contemplado esa semana, tuvimos que improvisar, realmente fue lo que tuvimos que hacer, incluso mi intención era jugar con línea de tres, como habíamos estado jugando, bueno, pese, con todos estos cambios, pues realmente tuve que cambiar hasta el sistema, jugamos con línea de cuatro, todo bueno, la verdad sí estamos un poquito molestos y angustiados con esa situación, porque era un lindo partido para medirnos también, o sea, veníamos los dos en la misma situación, ellos con un partido más que nosotros, pero teníamos la convicción de que íbamos a sacar adelante el partido, bueno, lamentablemente no fue así, se nos complicó, sí hicimos un buen primer tiempo, pero cae el primer gol de ellos y ahí se nos complicó, entonces, bueno, igualmente el marcador no refleja lo que fue el partido, el partido fue muy parejo, muy trabado, donde ellos aprovecharon bien sus ocasiones. Sobre si ya tendrán los registros de todos sus jugadores, Bandiera comentó. Estamos esperando esta semana tener la noticia de que contamos con todos nuestros registros y poder enfrentar deportivamente el próximo partido que viene Sultanes de Tamasunchale, un equipo donde lo enfrentamos en la liguilla pasada, y sabemos, ¿no?, es un partido de liguilla, es un partido difícil, es un equipo que juega muy bien, ordenado, con buenos jugadores, y bueno, por eso también nosotros estamos esperando buenas noticias de la federación, que podemos contar con plantel completo. Agustín Bandiera externó que a los jugadores les afectan los problemas extradeportivos, como el caso de los registros, pero que él y su cuerpo técnico están para levantar a los muchachos. Afecta, uno lo nota, pero bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no?, levantarlos, tenerlos lo mejor posible, no bajar la intensidad de lo que estamos haciendo, y sobre todo no perder la convicción, ¿no?, de que este es un gran equipo, y pese a los problemas que podemos estar teniendo, vamos a salir adelante igual. El estratega oaxaqueño esta semana ha trabajado para que en caso de que sigan sin salir algunos registros, tener un plan B. No, nosotros estamos pensando que pueden salir los registros, pero bueno, hasta no tener los registros en la mano, nosotros no podemos, pues, confiarnos, ¿no?, de... Ahora sí, ayer hicimos un poco de fútbol, tenemos el plan A con todos los registros, y trabajamos con el plan B en caso de que no salgan los registros, ¿no?, a diferencia de la semana pasada, ahora sí podemos, pues, de repente visualizar que algunos no van a estar, te digo, la semana pasada fue el viernes, unas horas antes del viaje, y ya no pudimos hacer más nada, ¿no? Ahora sí, ya tenemos plan A, plan B, y bueno, esperemos que sea el plan A el que tengamos que echar adelante el sábado. Tenemos un gran plantel, y en caso de que no tengamos los registros completos, sacaremos adelante el compromiso, porque tenemos esa convicción. Por supuesto, nosotros confiamos, tenemos un gran plantel, lo sacamos adelante, lo sacamos adelante porque tenemos esa convicción, tenemos los jugadores, y siempre confiamos en el trabajo que hacemos, ¿no?, en esa entrega, en ese esfuerzo colectivo de todos los jugadores, nosotros, el cuerpo técnico, la directiva, entonces, bueno, no sería lo ideal, pero por supuesto que lo sacaríamos adelante igual. Para finalizar, invitó a la afición a que se haga presente en la alfombra verde de Tlacochahuaya el próximo sábado a las 3 de la tarde. Invitar a la afición, ¿no?, que nos ha estado acompañando, el sábado a las 3 de la tarde en San Jerónimo, Tlacochahuaya, ahí vamos a estar, ya saben que la entrada es libre y gratuita, y, pues, el rival va a ser un buen rival, entonces, pues, la invitación ahí está. Con imágenes de Marco Espinoza, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Breno.